El Parque Nacional Guadalajara Huatulco, un paraíso natural de México, se encuentra ubicado en la costa sur del estado de Oaxaca. Integra una de las tres bioregiones más importantes del país, con ecosistemas terrestres y marinos de gran relevancia para su conservación, único en belleza y biodiversidad. En sus más de 5.000 hectáreas de entorno marino, la reserva posee cinco bahías que por sus condiciones pristinas y de inusitada belleza, sus cálidas, tranquilas y cristalinas aguas, permiten disfrutar de las comunidades coralinas mejor conservadas del Pacífico Sur Mexicano. En la zona terrestre, los visitantes pueden disfrutar de cuatro diferentes actividades de turismo, de naturaleza y aventura. Sendero Zanate Internados en el bosque de Zanate, podrás conocer las transiciones de la selva, humedal y dunas costeras, hasta llegar a la bahía de Cacaluta, pasando por la laguna del Zanate. Sendero Guanacaste, acompañado del Coro del Alba de las Aves, recorre este sendero para conocer las 282 especies de avifauna del Parque Nacional Huatulco, algunas de ellas únicas en México. Sendero Sabanal Mientras la bruma de la mañana se disipa en el camino, experimenta la adrenalina y la velocidad en el recorrido de bicicleta a lo largo de 8 kilómetros de recorrido a través de la selva, arroyos y humedales. Sendero Cruz del Monte Disfruta la tranquilidad de escuchar, observar y sentir la naturaleza e historia del sendero de la Cruz del Monte, uno de los principales símbolos culturales del pueblo de Huatulco. Ven y visita junto a nosotros el camino antiguo que alberga las festividades del primer viernes de cuaresma y el Viacrucis de Semana Santa. Esta área natural protegida alberga una amplia variedad de especies de flora y fauna bajo alguna categoría de riesgo por ser endémicas, sujetas a protección especial o estar en peligro de extinción. Además de su riqueza histórica, cultural y paisajística, estos elementos resaltan su importancia para la conservación nacional e internacional, razón por la que la Convención Internacional sobre los Humedales reconoce a esta región como sitio Ramsar 1321, cuencas y corales de la zona costera de Huatulco por sus características ecológicas únicas y presencia de ecosistemas coralinos de alta fragilidad. Además de la designación como Reserva de la Biósfera Huatulco por el programa El Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Realiza los recorridos con nuestros guías autorizados y conviértete en un aliado de la conservación contribuyendo con el pago de tu brazalete. Ven, conoce y disfruta de nuestra casa. La casa de todos. El Parque Nacional Huatulco. La casa de todos. El Parque Nacional Huatulco. Gracias.